¡Suscríbete al canal! Que lo que pasa es que hoy estamos en vivo, estamos aquí en este movimiento de gente con estos invitados que hemos tenido el día de hoy de primera plana. Mira, y recordando cositas, sabes que nuestra próxima invitada es una invitada de Egipto. Sí. Recordemos que hace poco nuestro presidente Nicolás Maduro estuvo en la conferencia para el cambio climático, la COP27, donde tuvo una actuación muy preponderante, hablando especialmente de cómo podemos luchar contra el cambio climático. Recordemos que también eso es parte de la cultura y ya que hemos hablado de ese país, de ese hermoso país con una hermosa cultura ancestral, porque todos hemos estudiado Egipto, tenemos una invitada directamente desde la embajada. Bienvenida Georgina Monsan, ¿lo dije bien? Lo dije bien. Saqué 20 puntos o 19. 20 puntos. Ah, excelente. Georgina, bienvenida a la ciudad y bienvenida a tu canal Cultura Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Háblale un poquito más cerca al micrófono. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Cuéntanos qué vienes a hacer en la feria. ¿Qué edad tienes primero que tú? Primero sí, porque me sorprende, súper joven. Sí. Bueno, yo tengo la edad de 16 años. Ajá. Vengo a acompañar a la Embajada de Egipto en este grandioso evento para compartir un poco de la cultura egipcia, su religión, sus tradiciones, etcétera. Así es, la tradición y las religiones de este hermoso pueblo de Egipto que tanto nos ha enseñado a nosotros. Nosotros aprendemos muchísimo de todo esto. Y cuéntame qué más vienes a hacer. ¿Cuándo llegaste? Bueno, llegué el día de ayer por primera vez a este evento. Bueno, estoy desarrollando la tarea de expositora, estar en el puesto, atender las preguntas que nos hace el público, la gente que nos visita en el stand. Bueno, junto con mis compañeras estamos también, yo creo que en el proceso de aprendizaje de un poco más sobre Egipto. Sí. A través de estos maravillosos libros e imágenes que tenemos en el puesto. ¿Estos son parte de los libros que tienes? Estos son parte de los libros. A ver, muéstraselo ahí a la cámara. Ok, este por ejemplo. ¿Por acá? ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Es de un escritor que se llama Naguk Mahfuz. Es un escritor árabe y el único que se ha ganado un premio Nobel. Y Egipto esta vez les trae uno de sus libros más populares que es El Callejón de los Milagros. Ajá, correcto. El Callejón de los Milagros. ¿Y este libro de qué se trata? Es un libro, fíjate que yo estaba fuera del aire y le he estado diciendo a ella que es un título súper estupendo. O sea, un título que te da mucho que pensar. Claro, yo personalmente no he tenido la oportunidad de leerlo, pero inmediatamente cuando preguntas por él, todos los comentarios son positivos. Porque narra también, supongo, la cultura egipcia, cuáles son sus tradiciones, cómo son las historias allá, cómo se maneja la literatura en esos países, digamos, de oriente, del continente africano, por, digamos, el norte. Y bueno, eso es básicamente. Y este otro libro que tienes aquí, Egipto, Historia y Civilización. Sí, bueno, es otro libro que traemos que narra un poquito más sobre la historia que trae esta civilización moderna, que desde hace muchos años nos ha enseñado tantas cosas. Y bueno, lo traemos a colaciones en este evento. Y bueno, muchísimos libros más, me imagino. Así es. Así que también les hacemos una invitación para que vayan al stand de Egipto y conozcan un poquito más sobre su historia. Pero mira, cuéntanos aquí las personas. ¿Qué más tiene el stand? Es que Egipto tiene tantas cosas que me encantaría conocer. ¿Qué cosas tiene el stand? Bueno, tenemos también, aparte de su alfabeto, tenemos las letras para que cada quien pueda ir y escribir su nombre en, digamos, idioma egipcio. Ay, yo voy a ir para allá. Mira, pero es que ella no sabe lo que hizo. Ella no sabe lo que acaba de hacer. No sabe lo que acabas de hacer. También tenemos bastantes folletos que hablan sobre su turismo, dónde puedes visitar Egipto. Ciudades como Luxor, que son tan populares actualmente, con tanta belleza. Y junto con esto traemos el Corán en francés y español, porque sí, trajimos muchas cosas en francés y también en árabe y en español. Y junto con eso tenemos muchas imágenes de joyas, por ejemplo, joyas de reinas, de gente importante en Egipto en aquellos tiempos. Y bueno, les traemos imágenes para que todas lo puedan observar con mucho gusto. A mí me gustaría ir, de verdad que es una de las metas que tengo, ¿ok? Ir al stand de Egipto, por supuesto, ir a conocer a los pueblos de África, ¿ok? Que es nuestro país invitado. Pero bueno, como esto es una feria internacional, aquí tenemos todos los países, ¿ok? Muchos países invitados. Bueno, es una forma de viajar. Es una forma de viajar. O sea, venir a la feria y conocer a los stand es una forma de viajar y en esta oportunidad de que conozcamos a la madre de África. Sí. Y todo lo que nos trae. Pero, a ver, tú con 16 añitos, o sea, me causa curiosidad porque básicamente eres una adolescente. Así es. Eres una adolescente interesada en la literatura, interesada en la cultura. A ver, ¿cómo nació este interés? ¿Qué te llevó a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, principalmente mi amor por la literatura y la historia nació en mi colegio, donde, bueno, mis queridos profesores me han enseñado de todo. Y como siempre me han dicho, la historia es lo que somos y lo que fuimos. Y se da para no hacer los mismos errores que se hicieron en el pasado. Entonces, vengo aquí porque me encanta saber del mundo, porque a pesar de vivir en Venezuela, todos somos del mismo lugar. Porque el mundo comparte muchísimas cosas. Entonces, de ahí viene mi interés. Qué bueno. Y tus padres, cuéntame de tus padres. Bueno, mis queridos padres son los que también me han abierto después de venir a este tipo de eventos. Sí. Y bueno, somos una familia muy unida de seis personas. Ok. Y bueno, mis papás, mi padre es de origen sirio. Ajá. Y mi mamá es de aquí, de Venezuela. Entonces, bueno, comparto un poquito de la cultura árabe, por decirlo de alguna manera. Yo le iba a decir a ella, seguramente tu papá es extranjero, pero tu mamá tiene que ser venezolana. No, porque, señora, ustedes tienen que ver, es una hermosa obra. Sí, las personas que están viendo por el canal Cultura la están observando, pero estamos en el dial y, wow, es estupenda. Y los ojos que tienen. Sí, unos ojos preciosos. Es espectacular. Y que, qué bueno, que dentro de la diversidad que existe en Venezuela, multicultural, lo muy mezclado que estamos, o sea, tú te sorprendes. Sí. Y siempre es bueno preguntar. Y, ¿qué conoces de tus raíces? ¿Has tenido la oportunidad de visitar? ¿Qué conoces más allá? Bueno, lamentablemente no tengo la, no he tenido la oportunidad de visitar, digamos, mis raíces, pero en casa se maneja mucho el idioma. También los alimentos, sentarse en la mesa y compartir esas deliciosas comidas que son parte de nuestra cultura. Es en el momento que yo más aprendo sobre de dónde vengo. Y, bueno, también de las historias que me daba mi familia, mi abuela, cómo vivían allá, qué hacían, cómo era el estilo de vida. De ahí viene. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por esta invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Aquí viene Raúl Casal. Este es otro que me pone... Ay, hay que portarse bien aquí. Es que nos tienen... Sí, nos tienen aquí bombardeados. Bombardeados de un lado a otro. Les repito a las personas que me están escuchando a través del dial. Si escuchan bulla es porque estamos fuera de la cabina. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. A las personas que acaban de ingresar a su dial, las personas que acaban de ingresar al Canal Cultura de Venezuela, usted toma su carrito o en la estación del metro a su preferencia y se baja en la estación del metro de Bellas Artes. Camina un poquito, solamente un poquito, nada más. Y allí está la Galería de Arte Nacional. Como le digo, solamente tiene que cruzar la Avenida México por la entrada de la Avenida México de la Galería de Arte Nacional. Por allí pueden ingresar, pero también está la entrada de la Avenida Bolívar, donde también pueden ingresar. Así es. Bueno, aquí tenemos al maestro Raúl Casal. Bienvenido. ¿De dónde salió eso? Porque usted me dio clase a mí. Es que, miren lo que nos ha pasado. Nos ha pasado el día de hoy. Nos ha pasado el día de hoy. Nos ha pasado de todo. Porque nosotros somos un bochincha todo el tiempo. Él y yo somos un bochincha. Pero cuando vemos al maestro, es como cuando ve el papá y la mamá. Claro. El ve el papá y la mamá, ay, ¿qué por qué se ve? Pero lo que ha pasado... Y traga por fútbol. Sí, lo que ha pasado es así, como estábamos hablando anteriormente, que hemos conocido, o sea, que tenemos la oportunidad en este momento que estamos de entrevistadores, estar con grandes figuras que uno quiere, que son los héroes. Entonces, es así como que, ya va, ¿en qué momento? Nadie me avisó, nada. Incluso Ana María Oviedo Palomares nos decía, cuando ellas iban, o sea, cuando iban a las escuelas, los niños y las niñas decían, es el autor, está vivo. Sí, los escritores están vivos. Los escritores están vivos. De ahí sacan el chiste de que los escritores están vivos, trabajan y caminan. Exactamente. Alguno, alguno, no todos. Alguno, no todos, exactamente. Bueno, los escritores de esta generación... Y la mayoría están jóvenes. Y la mayoría están jóvenes. Bueno, Raúl Casal, presidente del CENAL. Bienvenido. Muchas gracias. A Alba Ciudad, 96.3 FM. Y bueno, re bienvenido al Canal Cultura Venezuela. Imagínese, el Canal Cultura Venezuela, una extraordinaria iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Sergio Arria Borges. Saludos a Sergio. Creo haberlo visto por allí, en los pasillos. Sí, no, no, el hombre está por ahí, está por todos lados. Sí, él está por todos lados. La verdad es que tú estás hablando del tema este de si escuchan algunas voces, algunos ruidos. Bueno, las ferias son así. Sí, claro. Las ferias son así en todas partes del mundo. Es así, no solamente la nuestra, en todas. Quien no quiera ruido puede estar en su casa tranquilo. Exactamente. Así son las ferias, llenas de mucha gente, llenas de mucha afluencia. Las personas que nos escuchan a través del dial tradicional, bueno, están acostumbradas a escucharnos en la... En la cabina. En la cabina. Pero, este, muy poco nos escuchan, a menos que lo hagamos telefónico y yo ande por ahí corriendo en alguna actividad cultural. Sí, porque usualmente quien sale a hacer las cosas es Cardelí. Sí, hoy estamos los dos aquí. Ajá, CENAL. CENAL, Centro Nacional del Libro. Vamos a hablar del CENAL, de la participación aquí en la Feria del Libro, que claramente es muy poderosa. Vamos a hablar de esas sorpresas que nos vienen. Estamos apenas a pocos días de haber iniciado la... ¿A la fe? Sí, a pocas horas, mejor dicho, a pocas horas de haber iniciado la Feria del Libro y ahora es que le queda a la gente disfrutar. Mira, pero ustedes siempre nacen en este programa así. Sí, sí. Siempre. Ah, ok, ok, ok. Bueno, casi siempre. Sí, tratamos de ser lo más relajado posible. Ya veo, ya veo, ya veo. Claro, porque, ¿qué sucede? Que era algo que estaba hablando temprano. Usualmente vienen los autores, vienen los entrevistados y están muy acostumbrados a una entrevista cuadrada, a una serie de preguntas y no les dan la oportunidad de ser ellos. No, 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 no serles un poco más. Se hacen preguntas muy comprometedoras, muy difíciles y uno trata de dar la explicación para estas cosas. Y es mejor así, relajado. Sí. Es mejor conversadito, como dice el principio. Claro, conversadito. Sí, porque es la mejor forma de enterarnos bien de qué es lo que está pasando. Así es, así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Senal y la Filbem? Bueno, el Senal es el Centro Nacional del Libro, es la que organiza la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Lo ha hecho durante estas 18 ediciones y la seguirá haciendo porque es el ente rector del libro en Venezuela. Por ley, por constitucionalmente está dentro de las leyes que ampara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la verdad es que es un gran compromiso para una institución como el Senal hacer algo que es no solamente internacional, sino que después pasa a ser un recorrido nacional. El Senal, en su recorrido, va por todos los estados. Y sabiendo las dificultades que tenemos hoy, conociendo las restricciones que hay por la pandemia, se nos hace más cuesta arriba. Y lograr eso, que sea un éxito, ya lograr hacerlo en Caracas es un éxito. Y hacerlo en las regiones es otra tarea mayor, una tarea, pero que se hace con una gran satisfacción por los logros, por los éxitos, por el encuentro, el debate, porque al final la Filbem, ¿qué es lo que es? Es la reunión del libro, de la literatura, de la historia, de los diferentes exponentes que están expresados en libros, pero que también se unen las otras artes de la cultura, la danza, la música, el teatro, todas, todas las... Bueno, imagínate, aquí estamos en la Galería de Arte Nacional y están las obras plásticas que aquí se están exponiendo y que la gente puede apreciar, ser parte históricamente de este momento y estar en una sala donde tienes a Miranda la Carraca, tienes a Simón Bolívar, hubo obras plásticas recientes, contemporáneas, como la de Oscar Sotillo, en fin. Tenemos una cantidad de obras que están en este recinto y como espacio es impresionante. Es decir, la decisión de tener la feria del libro aquí en la GAN fue acertada. Fue acertada, así es. Fue acertada porque además teníamos el peligro de la inclemencia del clima. Ay, sí, Dios mío. Que no ha cambiado nada. Y no ha cambiado, lo tenemos. No, 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 claro. Es una gran cantidad. La verdad es que muchas veces dicen que el libro atrae la lluvia. Que cada vez que se hace feria del libro llueve. Sí. No lo había pensado. Eres por el tiempo, eres por el clima. Es que es un clima tropical. O sea, las ferias de libros se hacen en noviembre. Sí, hacen en noviembre. Pero es un clima tropical. Lo hacemos en marzo y también llueve. Lo hacemos en junio y también llueve. Es que Venezuela es así. Ah, sí, así es. Bueno, nosotros estamos contentos. Primero, de tenerlo acá. Segundo, de que estemos aquí en la GAN. Tercero, estaba conversando sobre que las ediciones, o sea, es tanta actividad y es tanto trabajo, tan duro el trabajo, que se pega una edición con la otra. Acaba de finalizar la 17 y estamos ya en la 18. Sí, y estamos ya en la 18 y hubo un recorrido por las regiones. Y la 18 va a haber, o sea, la 18 se va a encontrar con la 19, o sea, nunca para. Así es, no, la verdad, no, es que no paramos. La verdad es que no paramos porque además tenemos, tenemos un plan nacional de lectura que con esto se están formando. Aquí, en esta feria, hay quienes están visitando para ver libros, comprarlos, pero aquí se están realizando seminarios, talleres. Sí. Tanto talleres para formación de mediodores de lectura. Hay, por ejemplo, hoy hay un encuentro de esta nave, que es la Escuela Taller de Narración de Venezuela. Sí. Son alrededor de una veintena de escritores o noveles escritores que tienen proyectos tanto narrativos de cuentos como de novelas. Entonces, esos encuentros, esos escritores que están, primero, conociendo la literatura venezolana. Sí. Porque es un plan académico que tenemos por 10 meses y en esos 10 meses se van a formar académicamente, pero también se van a formar profesionalmente en la escritura, porque es un taller. O sea, en este momento se está llevando a cabo con Armando José Sequera, que es el tallerista de cuentos, y Vicente Batista es el tallerista de novelas. ¿Y a qué hora es, profe? No, no, eso es la parte más interesante, porque es todo digital. Es decir, es la nueva forma de educación. Y vamos a tener acceso no solamente durante estos 20 días, sino acceso siempre. Es que son durante 10 meses. Ok. Hoy va a ser el encuentro de esas personas que se han visto solamente de manera digital, porque ven los videos de los instructores, le mandan a leer unas cosas, unos textos, y después lo discuten en una sesión bajo la plataforma de Telegram. Ajá, y si nos queremos inscribir, es decir, vamos a poner, ya comenzó. ¿Cuándo? Y entonces, llego yo retrasada a la clase. ¿Me ubican? Está bien, no está aprobada. Ok. Eres increíble. Pero bueno, ¿cuándo sería, cómo es educación continua? ¿Cuándo sería la próxima corte, el próximo llamado para eso? Exacto, nosotros lo vamos a hacer es bianual, o sea, cada dos años. Eso, exactamente. Cada dos años, y es un... Porque esta es la primera corte que se va a hacer. Y tiene una exigencia académica. Ok. Es decir, si bien es muy amplia la convocatoria, porque es un diplomado que está evaluado por una universidad, hacemos ciertas aperturas a alguna de las reglas que generalmente tienen los diplomados. Ok. Que tienen que tener una licenciatura. Pero hay gente que son escritores y no tienen licenciatura. Así es. ¿No? Claro. Bueno, ya saben, no pueden llegar tarde. No, no pueden llegar... No, pueden llegar tarde a la discusión y esas cosas. Pero no hay inscripción. Porque todo está registrado. Sí. Pero no la inscripción, porque te vas a perder de un tiempo. O sea, te vas a ponerte al día. Eso no es problema. Pero la idea es que se hace una convocatoria, se estudian los proyectos. Estos proyectos son un acorde al plan de estudio. Y a partir de ahí se hace la escogencia. Ok. Una vez que se escoge y se realiza el... Empieza el formato digital. ¿Por qué no decimos hacerlo en formato digital? Porque es que el presencial es muy restringido para la gente que vive en una zona. Claro. Pero aquí están estudiando gente que son de Zulia, Barquisimeto, de Varinas, de cualquier parte de Venezuela. Y aparte de eso, nosotros nos reinventamos culturalmente, bueno, los cultores siempre andamos en esa, pero nos reinventamos en tiempos de pandemia. ¿Qué pasó en tiempos de pandemia? Justo cuando pensaron que nos iban a derrotar, nosotros nos reinventamos. Claro. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Nos redactamos. Y nos readaptamos a esta nueva forma. Yo creo que de todo esto que nos está contando, lo importante es esta forma de evolucionar para mejor y ampliando. No solamente la convocatoria, sino ampliando a esas personas que tal vez por una cosa u otra no pueden venir presencialmente, tienen la oportunidad de hacerlo de una manera digital con de verdad bastante calidad. Y que puedan obtener un título, como usted bien lo dice, en un diplomado tan importante como este. Mira, me acaban de mandar una foto porque acabo de presentar un libro de Iraida Vargas, ¿no? Ah, sí. Estamos muertos de la risa los dos. Qué genial. Muéstralo allí. Sí. Esta, si lo pueden mostrar aquí, sería bueno. Sí, ahí está. Le voy a contar la anécdota. Resulta ser que ella quiere dar un ejemplo, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, tú y yo somos pueblo, dice. Sí. Y tú eres pueblo y yo también soy pueblo, pero tú eres un pueblo que no... Discúlpame que te lo ponga como malo, me dice. Entonces yo le digo, no, es que yo siempre soy un mal ejemplo. Y justo en este momento le tomaron la foto. Le tomaron la foto. No, bueno, ya nos están haciendo muchas señas. Es que nos están haciendo, no me la están haciendo a mí porque no la puede ver. Claro, porque dentro de todo lo cómico, soy una persona de baja visión y entonces hay por un extremo de mis ojos que no veo. Entonces, nuestra productora le hemos puesto a hacer ejercicio. A veces sí te veo, pero me gusta verte saltar también por todo. Bueno, nos vamos y ya regresamos con más de Alba Ciudad y de Canal. Alba Ciudad y Canal. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Los quiero muchísimo. Un honor haber cerrado con el maestro Raúl Casano. Yo pensé que iba a hablar de la Feria del Libro, pero al final ni hablamos. Sí, no, pero. Hablamos de nada. Nos cortaron. Nos cortaron. Cuando viene lo importante, nos cortan. Nos cortan. Eso es para que tú... Sigue siendo igual que la televisión comercial. Sergio, toma nota, por favor. Toma nota. Justamente. Yo no dije nada, Sergio. No lo hemos dicho nosotros. No lo dije yo. No lo dijimos nosotros. Lo dijo el maestro Raúl Casano. De que el tiempo es duro en la televisión y entonces, por lo tanto, ya cinco minutos, ya se acaba. Sergio, toma nota. Ok. Queda sentado. De verdad, gracias. Chau. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el señor... Ernesto Villegas Polhac, quien, repito, debe estar por allí, recorriendo, porque se entra a la feria y no sale. Está presentando un libro de Iraida Vargas. Sí, sí. Ah, entonces vamos a ir nosotros... Alessandra Molino. Sí, vamos a ir por allá. Nosotros vamos a ir por allá. A saludar a la viceministra Mari Paldán. Quien también está al frente de la Dirección de Comunicaciones y a todo el equipo de la ciudad del Canal Cultura Venezuela, al maestro Raúl Casal. Él me dice, no, pero maestro, ¿por qué se me dio clase? ¿Cómo vamos? Sí, a toda la gente que nos ha acompañado. Añadado en la mañana de hoy a nuestros invitados. Y bueno, el próximo sábado seguiremos con Guayoyo, aquí mismo en la Feria Internacional del Libro. No se olviden de venir y de conocer, ver qué hay. Guayoyo, chao. Besos. Chao, chao, Guayoyo. ¿Y no me dieron café? Mira, mira, nos hemos llegado... Mira, nos hemos llegado... ¡Suscríbete al canal! Gracias.